Hola Spider-Fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y continuamos con el torneo de Spider-Verse, ese campeonato en el que imaginamos qué pasaría si se enfrentasen hombres y mujeres arañas de diversos universos. Pues bien, en el combate de hoy se enfrentan Ben Ridley, la araña escarlata, contra Spider-Ryoth. Ya sabéis, Ben Ridley es el clon de Spider-Man que se convirtió en la araña escarlata, que en ciertos momentos ha sido también Spider-Man y que ahora se ha convertido en el personaje de Abismo. Pero vamos a tener en cuenta el momento en que era la araña escarlata, ¿de acuerdo? Básicamente tiene los mismos poderes que Peter, aunque algo menos de experiencia, porque no se ha enfrentado a tantos villanos como él. Y por lo tanto tenemos a Spider-Ryoth, que ya esta semana hablé de él, este es Spider-Man de origen escocés que lucha en la guerra de independencia escocesa. ¿Qué pasaría si se enfrentase el uno contra el otro? Hombre, yo creo que Spider-Ryoth intentaría utilizar su espada para golpear a Spider-Man y lo que pasa es que este personaje de aquí no tiene la fuerza ni la habilidad ni la agilidad de un hombre de araña estándar, por así decirlo. Y la araña escarlata es un personaje muy fuerte, muy hábil y que puede utilizar su telaraña de impacto, sus dardos adormecedores y demás, para inhabilitar a Spider-Ryoth y no hay que tener el suelo, pues solamente hacerle ¡pum! Hacerle así y dejarlo cao. Por lo tanto, yo creo que claramente, claramente, sin duda, Ben Ridley, la araña escarlata vence este combate y pasa a ronda 2 del torneo de Spider-Verse. Pues nada chicos, espero que estéis de acuerdo, si no, pues me lo dejáis por aquí. Y si queréis que hable sobre cualquier otra cosa sobre Spider-Man, también déjame alguna pregunta en comentarios que intentaré responderla. Y si os gusta este tipo de contenido, ya sabéis, dame un like y suscribiros para seguir viéndome. Y saludos a todos.